Hola amigos de Arborea Cymbals Perú, soy Lucho Benzaken, productor musical y estoy el día de día acá acompañado de un gran amigo, excelente baterista, Hugo Ortiz. Hoy día nos hemos juntado para conversar un poco sobre este nuevo producto que entraba al mercado peruano hace casi un año, estos platillos que se están viendo acá, y justo hemos vivido una experiencia en el estudio hace poco con Hugo, nos hemos experimentado con ellos en una grabación profesional y hemos tenido unos resultados bastante agradables, ¿no? Fue la ecuación perfecta para poner a prueba la calidad de esos platillos. Como muchos de ustedes saben, la situación de grabación es una situación muy especial donde hay que tener un cuidado muy riguroso de la calidad de los sonidos que se necesitan, tanto de los tambores como también de los platillos. Por ende, estos platillos les puedo decir con honestidad de profesional, más allá del hecho de que me gusten estos platos, que literalmente estos platos son una maravilla. Para ser honestos, y eso se lo he dicho no solamente a Lucho, sino también a muchas otras personas, estos platillos a mí, para mí, son los mejores que he probado durante todo ese tiempo, durante toda mi carrera profesional. Los platillos normalmente están enfocados, no normalmente, sino están enfocados en un rango de frecuencias que son captadas por el oído humano de una manera, digamos, un tanto fuerte, ¿no? Entonces, cuando no tenemos un platillo que no está muy controlado con este tema de las frecuencias agudas, normalmente tenemos problemas con el tema de la ingeniería. Muchas veces tenemos que recurrir a hacer muchos cambios de micrófonos, de overheads, para encontrar el balance perfecto entre el platillo y el micrófono. Y en este caso no ha sido así, ¿no? De hecho, ya un instrumento, si es bueno, suena bien, sin necesidad de micrarlo, ¿ok? Y en este caso me acuerdo que cuando lo probaste, me dijiste, Lucho, ¿tengo este? No, platillo, tienes que escucharlo. Básicamente, me gustó mucho el color, ¿no? Sabes que a mí me encanta lo dark, ¿no? Ajá, sí, no sé si lo llevaste. Yo siempre tengo problemas con el ataque, ¿no? He tenido muchos, este, problemas con la compresión, a veces, por el tema del ataque a los platillos y por el brillo exagerado, ¿no? Yo creo que a veces estoy muy contento, estoy muy feliz, ¿no? Porque yo creo que hay un balance perfecto y también con un sustain también muy agradable. Exacto, ¿no? Exacto. Para nada hiriente. Ajá, para nada hiriente y además se siente que empasta, o sea, no solamente empasta interactuando con los demás platillos que son de distintos tamaños, sino también con el resto de los elementos de la batería, el bombo, la taroba, los tomes, etcétera, ¿no? Así que ahí, digamos que se desarrolla una especie de musicalidad muy chévere, ¿no? En otras palabras, casi como si los platillos sonaran solos. Solos. Sí. O sea, solamente poner record y grabar literalmente, ¿no? Sí, y de hecho siempre he tratado de meter un poquito de mano en ecualización, en la grabación por un tema de platillos, pero en este caso no lo hicimos. De hecho, fue una micrada un tanto rápida, me acuerdo. Fue una micrada rápida, claro. Y a veces... Fluyó. Exacto, fluyó. Yo lo veo de este modo. A veces cuando las cosas se hacen rápidas, obviamente siempre teniendo el control de la situación, a veces cambian riesgos de que golpeas un platillo. Ok, el micrófono que debe de captarlo lo capta, pero también cabe el riesgo de que se puede filtrar en otros micrófonos. Pero creo que en este caso no ha sido así. Es como si los platillos respondieran de un modo muy adecuado, enfocándose al platillo en el cual debe sonar. Y no se... No sé, creo que no se manifestó ese problema de que se filtraba quizás en los micrófonos de los tomos o en la tarola. O sea, la filtración natural, ¿no? Que normalmente hay, ¿no? Un leakage natural, un blitz que no... Que no nos molesta mucho. El tema es las frecuencias que se filtran en el resto, ¿no? Porque a veces quiero igualizar los tambores de una manera, o sea, dar un poquito más de brillo, pero como el platillo es muy brillante y se termina, metiendo por otro micrófonos, se termina intensificando más de lo que uno quiere, ¿no? Entonces, de hecho, que por ese lado ha sido una pieza muy chévere, ¿no? Hemos trabajado esta vez con la serie AP. Y dicho sea de paso, hace unos minutos, hace unos cuantos minutos ustedes escucharon que el otro disco que tenía mucha tradición por los sonidos Dark, como es el caso de esta de esta serie. Sin embargo, en esta ocasión habíamos grabado para un contexto musical que estaba más dentro del rango del pop. Y sin embargo, se acomodó dentro del contexto del pop tranquilamente, lo cual dice bastante, dice mucho más, dice mucho más de las características de este modelo de los arreglorios. Lo cual a mí, como músico, me da una satisfacción enorme porque me doy cuenta en la situación misma de que estos platos definitivamente son muy versátiles y no solamente se concentran dentro de un espectro musical muy específico, ¿no? De hecho que muchos de ustedes en ese momento me están entendiendo. Se pueden usar incluso en contextos mucho más, entre comillas, mucho más rudos, por así decirlo, quizás en el hard rock. Me atrevería a decir incluso en el metal porque en otros artistas he observado que también está proliferando cada vez más la elección de platos Dark dentro de contextos de música muy fuertes, hemos dado distorsiones muy rudas. Y bueno, yo creo que va por un tema más de... no soy producto, pero me gusta mucho la ingeniería. Yo prefiero tener un plato balanceado que no tenga exceso de brillo, ¿ok? Porque es mejor... Yo prefiero aumentarle algo de ecualización que quitarle. Siento que sobra, ¿ok? Y de hecho, saliendo un poco del contexto del estudio, pues nosotros tocamos juntos ahorita con lívido, ¿no? Y ya los está llevando a los platillos a los últimos shows, ¿no? Y en verdad, yo que toco al lado tuyo, ¿no? Está solamente a... un metro, menos, un metro. Es más que a menos de un metro y todo bien, o sea, no... no he tenido esta suerte de cachetada, de agudos. Claro, exacto. En otras palabras, en otras palabras, tu oído, tu oído... Me lo agradece. Te lo agradece, exacto. Exacto. Buen punto. Buen punto. ¿Qué palabras tendrías para la gente que está quizás en ese momento pensando en tener un... probar nuevos platillos, nuevas marcas? Y sobre todo para quizás aquellos chicos que les interese mucho grabar. Grabar o tocar en vivo con esta marca. De hecho, primero quisiera dar un... un approach general, ¿no? Con respecto a... a los instrumentos, ¿no? En la experiencia que he vivido en los últimos años trabajando mucho en estudio de grabación es que... eh... normalmente uno trata de pegarse a marcas muy, muy, muy comerciales, ¿ok? Y... el tema es siempre probar nuevas alternativas. Sí. Y más aún si vienen respaldadas de una persona profesional. En tu caso, yo sé que siempre que me has traído, no sé, una targola nueva, un parche nuevo, este... catíos, en este caso, los arbóreas, tengo totalmente la seguridad de que tiene un grado musical que tú aprecias. Ok. Ok. Ya... Yo me enfoco más por el lado técnico y lo corroborro, ¿no? Básicamente es probar, buscar el color que están buscando, ¿no? Y adquirirlo. Exacto. Ajá. La... la... la gama de colores, o en este caso, el modelo que usé es... es la... es la serie AP. Muchos de ustedes ya deben estar familiarizados con la serie AP. Es una serie muy, muy, muy especial, con... con características sonoras muy, muy, muy bonitas. Eh... digamos que cubre la marca del... la... la... la gama de... del sonido vintage, lo dark. Y a la vez, tiene un ataque muy, 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 muy balanceado. Controlado. Muy controlado, exacto. Eso.